¿Qué te imaginas cuando piensas en un tzadik? Cuando piensas en una persona recta y justa. Muchos piensan en una persona que se ve muy espiritual, que se dedica a crecer, a mejorar. Tal vez te imaginas a alguien que se dedica a rezar y al estudio de Torah. Y es cierto, un tzadik, una persona recta, es alguien que refina sus cualidades, que se mejora como persona y que se dedica al crecimiento espiritual. Pero hay un ingrediente clave que le va a permitir a esa persona crecer aún más. Y ese ingrediente es justo lo que le faltó a Noach. En esta parasha vemos cómo Noach fue salvado del diluvio. Pero a pesar de merecer ser salvado, la Torah dice que Noach no era tan grande como Abraham. No solo eso, sino que el diluvio lo conocemos hasta hoy en día como las aguas de Noach. Es decir, de cierta forma, él fue responsable del diluvio y de que murieran todas las personas de su generación. Esto parece una gran contradicción. ¿Qué le faltaba a Noach para llegar a ser como Abraham? ¿Y por qué el diluvio fue en parte su culpa? La respuesta es muy simple y a la vez muy profunda. Un tzadik, una persona recta, no solo se mide por cuánto ha crecido él como persona, sino que también por cuánto ha ayudado a los demás a crecer. Dios ya tiene suficientes ángeles. Él no necesita a alguien que se encierre y se preocupe solamente de su cercanía con Dios. Él también quiere que nos preocupemos de los demás. Y ese fue el gran error de Noach. A pesar de que él en sí mismo era un tzadik, ya que había refinado su carácter y tenía una gran cercanía con Dios, le faltaba el ingrediente especial. Le faltó preocuparse de los demás y de que ellos también tuviesen esa relación con Dios. Si él se hubiese preocupado de los demás, tal vez muchos se hubieran salvado del diluvio. Y por eso el diluvio fue en parte su culpa. En cambio Abraham, aparte de dedicarse a su crecimiento, tenía las puertas de su casa abiertas para compartir su crecimiento con los demás. No es casualidad que este Shabbat es el gran y esperado Shabbat Project. La idea es que todos los judíos alrededor del mundo vivan la hermosa experiencia de cumplir Shabbat. Tal vez muchos de ustedes tienen esta experiencia todas las semanas. Pasan Shabbat junto con sus familias, en sus casas, con comida, con canciones. Pero para que esa experiencia esté completa, falta un ingrediente especial. Y es invitar a alguien que no la tiene. Este Shabbat, abramos las puertas de nuestras casas, igual que Abraham, para que así podamos vivir todos los judíos del mundo una experiencia única. La experiencia de cumplir Shabbat. Pero esta vez, todos juntos, sin excepción.